A los peregrinos de Santa María, Todatintia y Pueblos Unidos se les informa que el señor Eligio Ramírez y Alejandro Valadez están regalando paletas en el atrio. A los peregrinos de Santa María, Todatintia y Pueblos Unidos se les informa que el señor Eligio Ramírez y Alejandro Valadez están regalando paletas en el atrio. Muchas gracias. Va a haber buen contenido en internet. Va a estar largo el video. Se les avisa que también va a haber misa de 3 a las 3 de la tarde, hermanos peregrinos. Se les avisa que también va a haber misa a las 3 de la tarde, hermanos peregrinos. A María Esther Liones la está esperando a su papá en la cabina de su nido. A María Esther Liones la está esperando a su papá frente a la cabina de su nido. ¡No! ¡No! Bienvenidos a todos los sanos felicitos. Repito, a María de César León, a su papá, bendita la vida y a su vida. Bienvenidos a todos los felicitos. Bienvenidos a todos los felicitos. A Luis y a Higario se le están esperando en el monumento para marchar en el camión que va a Maragatío. A Maragatío, al señor Luis y al señor Higario se le están esperando en el camión para partir hacia Maragatío, Michoacán. A Maragatío, a Maragatío. le está esperando a su papá frente a la cabina de sonido, se escucha María Esther Leónes le está esperando a su papá frente a la cabina de sonido, también se nos escucha Ophelia Rodríguez Martínez, su esposo le está esperando en el monumento de Europa. Ophelia Rodríguez Martínez Martínez, le está esperando a su esposo frente al monumento de Europa. Se nos escucha María Esther Leónes le está esperando a su papá frente a la cabina de sonido, se nos escucha María Esther Leónes le está esperando a su papá frente a la cabina de sonido, se nos escucha María Esther Leónes le está esperando a su papá frente a la cabina de sonido, a su papá. Se les convican todos los peregrinos y habrán vista a las 3 de la tarde, se les avisan todos los peregrinos, que habrán vista a partir de las 3 de la tarde, para quienes les gusten asistir a vista a las 3 de la tarde, y bienvenidos a todos los peregrinos. Ya pasó, ya pasó. Si nos está escuchando María en Cerellones, les espera a su papá frente a la cabina de sonido. ¿Y la viste? Ya pasó. Si nos escucha Ophelia Ortiz Martínez, les está esperando a su esposo en el Monumento de Pabla. ¿Me quito? A Ophelia Ortiz Martínez, les está esperando a su esposo en el Monumento de Pabla. Si nos escucha también María en Cerellones, les está esperando a su papá frente a la cabina de sonido. A María en Cerellones, les está esperando a su papá frente a la cabina de sonido. Si que son un buen médico. No, 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 no. A Ophelia Ortiz Martínez, les está esperando a su esposo en el Monumento de Pabla. A María en Cerellones, les está esperando a su papá frente a la cabina de sonido. A María en Cerellones, les está esperando a su papá frente a la cabina de sonido. También se está esperando a Ophelia Ortiz Martínez, su esposo en el Monumento de Pabla. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos peregrinos, a esta Catedral Bacínica, a Nuestra Madre Santísima de San Juan. Bienvenidos cada uno de ustedes. Les dámos la bien, la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que Dios los ilumine y los siga guiando por un buen camino. Recordemos que al venir a la iglesia de los padres de San Juan, pongamos todas las preocupaciones a ella. Ella es inocente por nosotros, la juicio. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y si María en Cerellones nos está escuchando, su mamá tiene como cinco horas esperando a la cabina de sonido. Por favor, a María en Cerellones, a caminar frente a la cabina de sonido. Amor de recordarse, María en Cerellones, que le crecerá a su papá frente a la cabina de sonido. También se cuenta a Ophelia y a los jardines, desesperados en los recursos en el Monumento del Papa. Bienvenidos, hermanos peregrinos, a la casa de los padres de San Juan de Orlando. Sean todos bienvenidos a esta su casa. Y a los jardines, a la iglesia de San Juan de Cerellones, agradecer a su papá frente a las tormentas de los padres de San Juan de Cerellones. También se da el fin de la congelamento de la cabina de sonido. Con la niña de Cerellones, sisu un Megan por Dios de Díaz. Isabel, aquí a una de las bicicletas. La ciclista Rubén Mercedes nos espera a su prima Isabel, aquí en las bicicletas. José Concepción Marta Hernández nos están esperando frente al monumento del Papa, su papá. José Concepción Marta Hernández nos está esperando a su papá frente al monumento del Papa. José Concepción Marta Hernández nos está esperando frente al monumento del Papa. La ciclista Rubén Mercedes, su prima Isabel, aquí en las bicicletas. La señora Elodia Martín de Dona Pista, su hija está aquí en la camina de San Diego esperándola. Atrás de 5 barras de Guanajuato, Guanajuato, lo espera el señor Jorge García, a un costado del monumento del Papa. A José Concepción Marta Hernández nos esperan a un lado de la puerta de salida de aquí en Alacínica. A Antonio Coriano, Alfredo González, Rizomar Dimas, nos están esperando aquí en el monumento del Papa porque van a marchar para... Un zorro. Un zorro. La señora María del Luján que de Romero se le está esperando a su esposo frente al monumento del Papa. A la señora María del Luján que de Romero se le está esperando el monumento del Papa, su esposo. La señora María del Luján que de Romero se le está esperando a su esposo frente al monumento del Papa. La señora María del Luján que de Romero se le está esperando a su esposo frente al monumento del Papa.